El Surco Temporal Inferior El Surco Se va a llamar lo que es el Surco Occipito Temporal Lateral O sea, entre el Giro Temporal Inferior Surco Occipito Temporal Lateral Hacia Medial Vamos a llamar lo que es el Giro Occipito Temporal Lateral Giro Occipito Temporal Lateral Que va a estar dividido en lo que es el Giro Occipito Temporal Medial Medial o Interno Por este Surco Va a ser el Surco Colateral También llamado Surco Occipito Temporal Interno Y ahora se llama Surco Colateral Surco Colateral Su parte más anterior Obviamente como que se acorta aquí Su parte más anterior Se llama lo que es el Surco Rinal Surco Rinal Surco Rinal Guarda Surco Rinal El Giro Occipito Temporal Interno Va a ser todo esto ¿Si? Porque va a ser la parte más interna Interno No hay cinco años 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 ¿Si? Si, la parte más medial Eso es el Giro Occipito Temporal Interno Interno ¿Mierda? O sea, esa posterior Lo mismo Esa posterior va a tener otro nombre O... Si, se lo llama de otra forma O me constituye otra... Otra estructura Vamos a ver esta Que va a ser una... Como sobresaliente Se va a llamar Giro Lingual En la forma Lengua Si Giro Lingual Que va a estar por debajo del Surco Occipito Cacarín 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 Si Esto va a ser el Giro Lengual Giro Lengual Si 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 Entonces Aquí se llama Giro Lingual Acá Giro Occipito Temporal Interno Interno Y Por delante de esta línea Ya se va a constituir lo que es el par hipocampo O la circunvolución del par hipocampo O la circunvolución del par hipocampo O par hipocampal O par hipocampal O par hipocampal Y la... Y la esa La esa que? La esa que? De aquí Te va a caer Te va a caer Te va a caer Si 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 Giro Lingual Giro Occipito Temporal Interno Y el par hipocampo Pero como piñer De acá Como piñer El par hipocampo va a formar una gancho se va a llamar uncus Uncus Pchter Uncus En el parahipocampo, la próxima clase vamos a ver que me constituye o por dentro de él va a estar lo que es el hipocampo. Vean la otra clase, no está cortada. Uncus, parahipocampo, giroxítito temporal interno, hilo lingual, surco lateral. Y el surco que me divide lo que es el ganchito del parahipocampo se llama el surco del uncus. Surco del uncus, paso. El surco rinal hacia adentro, vamos a ver el parahipocampo del uncus, me constituye lo que es el acortescentor rinal funcionalmente. Mereo óptico. Mereo óptico. Ah, sí. Yo sabía que era esto. Mereo óptico. Mereo óptico. Mereo óptico. Mereo óptico.